Voy a brindar por ti aquí en mi soledad pensando en tu cumpleaños sin acordarme más que el fuego del dolor me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti sin acordarme más lo mucho que he sufrido No puedo reprochar que culpa tienes tú si te invadió el olvido Que los cumplas feliz, amada mía Que los cumplas feliz, eterno amor que jamás el dolor ¡Gracias!